And a una persona en su paddleboard con un perro, no se lo alcancen a ver allá al final Es diciembre aquí en, estamos en la ciudad de Montecito, ok, el condado de Santa Bárbara Es diciembre pero hace un sol muy bonito, esta casa está aquí a un ladito del mar Ok amigos, entonces aquí miren, ya instalé las dos luces que van aquí Una aquí y una acá arriba, ahorita vamos a ponerles la, vamos a decir la mampara, la tapa de la luz Ahorita vamos a instalar otras dos aquí, ya para terminar con este trabajo en este lugar de la playa también Bueno amigos, a veces nos mandan estas luces verdad, que hay que armar, que no se Ni siquiera se sabe bien como van pero, no se se alcancen a ver ahí en la cámara Esto va así, miren, es una luz rara, que viene de China yo creo Esto va aquí Luego va esta contra tuerca de este lado Y luego va la tuerca Bueno, va así, va así, falta esto, esto que está aquí Lo vamos a meter por aquí Y ahora sí, esta contra tuerca Y esta tuerca Eso es todo, aquí nada más, así queda, esta es la luz que voy a instalar Una cosa que no veo bien de esta luz es que miren, trae un switch aquí Y esto supuestamente que ahí va verdad Y si, cuando jala uno la cadena así funciona Pero, debería estar pegado aquí cuando menos, así atornillado o algo verdad Para que no se moviera, pero no está Estas luces que traen esta cadena, en realidad lo que pasa aquí es que La corriente viene por uno de estos, de estos cables que están en el switch Viene la corriente por aquí Cuando uno acciona el switch La corriente se sigue por el otro cable En este caso yo ya chequeé El cable que va al centro de nuestro socket Es este azul Esto va a ser la corriente, verdad Así es como quedaría Amarrados los cables adentro de la caja Y este cable café sería el Sería el neutro en este caso Entonces la corriente viene por aquí Se sigue por el switch Llega nuestro cable azul Y el café sería nuestro neutro en este caso Yo creo que estas personas vienen de Europa O ordenaron estas luces en China En Europa Porque todo viene en chino creo yo Y los colores no son los que nosotros normalmente usamos aquí Aparte aquí, miren En la luz trae este Este, vamos a decir Esta copa Que va aquí, verdad Sujetada Entonces así es como se arma la luz Miren amigos Aquí ya estamos a punto de terminar con este trabajo Ya están los dos Las dos lucecitas acá también De este lado de las camas Y las de acá, verdad Entonces ya con esto Ya queda Oh miren Van unos delfines Nadando allá En fila Son como son grandes 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 Son como son grandes